Estamos frente a frente los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tú has Querido, te di todo lo que pude de mí Sin pensar en mi suerte Ahora vengo a despedirme porque ya, porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más Porque te adoro Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida que el amor no se debe rogar Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido con dolor Amor Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido Oye 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 El grito civil Vamos Suárez Suárez Oye Suárez Suárez Juana! ¡Sale! ¡Una perra bonita! ¡Tan claro! ¡Oh, que sepan! ¡Que sepan! ¡Oye, Rodrigo Grande! ¡Oye, que emocionés! Oye, Ronald! ¡Marera! Yo tenía el presentimiento de que tú, de que tú Cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso al corazón, eran ciegos mis pasos Solo hacía realidad de tus deseos, sin pensar en mi suerte Y ahora vengo a levantarme de mis ruinas, buscar a quien me quiera Te confieso que es muy duro para mí, porque te adoro Amor No entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozcas lo que soy y me aleje de ti Ay amor, voy a sacar la fuerza de mi ser Para ver si te olvido y con dolor aprendí de la vida Que el amor, ay no se debe rogar Ay corazón, sin querer no puedes Corazón, por favor decilo Que al amor se le pasa el tiempo y no quiero quedarme solo en el camino Dime ya porque me da miedo, quedar como el ave que quedo sin nido Ay corazón, si te vas, enséñame como te olvido Voy a atrever a mi ser y no polvo, voy a atreverme a hacer algo Hoy estoy de pajita algo a él Que eso yanka, que eso yanka, querido Que eso yanka, que eso yanka Yanka, vamos a hacerlo Ay corazón, si te vas Enseñame cómo te olvidas